Bien, vamos a ver cómo se forma un trinomio. Los trinomios son generalmente, pero de dos binomios, con términos semejantes. Y su multiplicación puede hacerse por inspección, se analizarán dos formas del trinomio. Trinomio cuadrado perfecto, se calculan las raíces cuadradas de los términos cuadráticos, y se verifica si el segundo término es el doble del producto de estas raíces. Ambas raíces forman el binomio que hay que elevar al cuadrado. Entonces, a cuadrada más dos veces ab más b cuadrada es igual a a más b cuadrada. Vamos a ver, a cuadrada menos catorcea más cuarenta y nueve. Entonces, el primer término es a por a, a cuadrada, ¿no? Entonces, aquí ponemos a, el segundo término es menos por menos. Bueno, aquí nada más hay que checar el signo, ¿no? Pero fíjense, siete por siete, cuarenta y nueve. Entonces, aquí está el término cuadrático. Ambos términos son cuadráticos, a cuadrada, b cuadrada. ¿Y el de en medio cómo lo saco? Bueno, el de en medio lo voy a multiplicar, voy a buscar un número que multiplicado por dos me dé cuarenta y nueve. Y efectivamente, es ese, es ese número, siete por siete, cuarenta y nueve y siete por dos, catorce. Como este es negativo, entonces, menos, o más, menos, siete por dos, catorce de a. ¿Sí? Vamos a ver este otro. Nueve, nueve y seis cuadrada más treinta y seis, x más treinta y seis. Entonces, tres por tres son nueve. Entonces, aquí está tres, tx, ¿no? Porque está elevado al cuadrado. Y entonces, seis por seis son treinta y seis. Efectivamente, el primer término y el último término son cuadráticos. Nueve y seis cuadrada y treinta y seis. Entonces ahora como le hago para llegar a 36x 6 por 2 6 por 6 36 Ajá Entonces aquí tendría que ser 6 por 2, 12, 12x Bueno, este sería un descuento ¿No? 6 por 6, 36x Ah, sí, ya llevi 6 por 2 12 Y 12 por 3 36x Voy de nuevo 9x cuadrada más 36x Más 36, esto es igual a 3 por 3, 9 Entonces aquí es 3x 36, ok Entonces como le hago para sacar este otro 36 No sale de 6 por 6, 36 Se duplica, no, entonces como se hace 6 por 2, 12 Y 12 por 3, 36 De x que tengo acá Ahora Trinomio de la forma x cuadrada más bx Más c Es el resultado de un producto de binomios con término común X cuadrada menos 8x menos 20 En este caso con el 1 de coeficiente de x cuadrada La factorización se concreta al buscar dos factores cuyo producto sea menos 20 Y la suma menos 8 Encontraremos que menos 10 y más 2 cumplen X cuadrada a por b es igual a menos 20 Menos 10 por 2 Menos 20 Ajá Y su diferencia siempre se va a buscar así Buscar dos números Que multiplicados Me den el tercero Y sumados los restados Me den el segundo Ajá Entonces efectivamente aquí Menos 10 por 2 Son Más 2 Son menos 8 De x Si Aquí están unos ejercicios Para que los vayan resolviendo Aquí hay otros ejemplos X cuadrada más 5x más 6 Es igual a x más 2 Por x más 3 Ajá 2 por 3 Son 6 Y la suma de 2 y 3 Son 5 Ajá 5 por 3 Son 15 Y la resta de 5 menos 3 Son 2 6 por 2 Son 12 Y la suma de 6 más 2 Son 8 Si lo alcanzan a ver Bueno Ahora vienen los ejercicios Y vamos a entrar ahora si A otro dolor de cabeza De los estudiantes Que son las ecuaciones Una ecuación no es otra cosa Más que una igualdad Lo que tengo del lado del primer miembro Lo tengo del lado del segundo miembro 20 es igual a 20 Más 10 es igual a más 10 Entonces Esa igualdad se debe de cumplir De alguna manera Entonces vamos a ver ¿Qué es una ecuación O una igualdad? Una ecuación es una igualdad Donde por lo menos existe Un valor desconocido Que se llama incógnita Acuérdense que los árabes Dijeron Que para repetir valores desconocidos Vamos a utilizar Las primeras letras Las últimas letras del ejercicio X, Y, Z, W Y para representar valores conocidos O valores numéricos Que yo le doy un valor determinado Voy a utilizar A, B, C, D ¿Sale? Entonces Resolver la ecuación Significa encontrar ese valor La expresión que se encuentra A la izquierda del signo Se conoce como primer miembro Ajá Por ejemplo aquí 3X más 5 Es igual a 11 Que está bien papita La hago en 3 patadas Este es el primer miembro 3X más 5 Y la expresión que está A la derecha Es el segundo miembro 11 Entonces 3X más 5 Es igual a 11 3X más 5 Es el primer miembro Y 11 Es el segundo miembro Grado de una ecuación El grado de una ecuación Lo determina el mayor exponente De la incógnita 4X más 6 Es igual a 3X más 1 Es una ecuación De primer grado Porque el mayor exponente De X es 1 3X cuadrada Menos 15 X más 18 Es igual a 0 Es una ecuación De segundo grado Porque el mayor exponente De X es 2 ¿Sale? Ahora sí Solución de ecuaciones De primer grado Con incógnita Las ecuaciones De primer grado Pueden resolverse Por transposición De términos De un miembro A otro Recordando Si un término Está sumando Pasa al otro miembro Restando Y si está restando Pasa sumando Y viceversa Si un término Está multiplicando Pasa al otro miembro Dividiendo Con su mismo signo Y si está dividiendo Pasa multiplicando ¿Sí? La ecuación Se resuelve Cuando la incógnita Queda sola Es decir Despejada En uno de los miembros De la igualdad Esto generalmente Es la primera Por ejemplo Resolver las siguientes Ecuaciones Y compren Probar el resultado 3x menos 2 Es igual a 10 3x ya está Del lado del primer miembro Ahí lo dejo Este 2 Va a pasar Del lado del segundo miembro Pero para poder Pasar del lado Del segundo miembro Va a pasar Con signo contrario Va a pasar Con signo contrario Entonces 3x Es igual a 10 Aquí era Más 2 Menos 2 Aquí es más 2 3x es igual a 10 más 2 12 Este 3 Está multiplicando x Va a pasar Dividiendo al 12 x es igual a 12 entre 3 x es igual a Comprobar Vamos a sustituir El valor de x En la ecuación original 3 Y aquí en vez de x Ponemos 4 Que es el valor Que nos dio Menos 2 Es igual a 10 3 por 4 12 menos 2 Es igual a 10 10 es igual a 10 Sale Vamos a ver otra 3x más 1 1 entre 2 1 entre 2 O bueno sobre 2 Es igual a x Más 3 Aquí es bien fácil Resolverla ¿No? ¿Cómo voy a hacerle? Este 2 Va a pasar multiplicando A todo esto Imagínense aquí Que tenemos A sobre b Es igual a c Sobre d Esto es igual a A por b Esto es igual a C por d Entonces este 3x más 1 Hago de cuenta Que le pongo aquí Un 1 Y va a multiplicar A 1 Y por esencia Pues va a quedar igual Pero este 2 Va a multiplicar A este x más 3 Entonces Como este va a quedar igual 3x más 2 Más 1 por 1 Pues queda igual Lo bajo 3x más 1 Y este 2 Lo voy a multiplicar Por x más 3 Entonces 3x más 1 Por 2 por 1 2x Más por más Más 2 por 3 6 3x más 1 Es igual a 2x más 6 Ahora 3x ya está acá Ahora este 2x Va a pasar del primer miembro Pasa con signo negativo 3x menos 2x Esto es igual a 6 Más 1 Va a pasar del lado Del segundo miembro Con signo negativo Menos 1 3x menos 2x Es igual a 6 menos 1 3x menos 2x Es igual a Que 5 Y 6 6 menos 1 Es igual A 5 ¿Qué pasó? No, no, no 3x menos 1 3x menos 2x Es igual a x Ah, sí Es que Fíjense Los signos son importantes Como que de repente Vi que aquí era más Entonces no Pero es menos Entonces 3 menos 2 Es 1 Entonces es x 6 menos 1 Es 5 Entonces x Es igual a 5 Para comprobarlo Voy a sustituir el valor de x Que es 5 En la ecuación original 3 por 5 Más 1 Entre 2 Es igual a 5 más 3 Entonces 3 por 5 Son 15 Más 1 Entre 2 Es igual a 5 Más 3 5 más 3 Son 8 15 más 1 Son 16 16 entre 2 Son 8 8 es igual a 8 Otra Que si tiene cara fea Así como que Ay, ¿Cómo hago eso? Bueno, es muy sencillo Se busca un factor común 2x Cúbica Menos 1 Es igual a X Más 1 Sexto Aquí busco un factor común Inmediatamente me doy cuenta Que el factor común es 6 Porque aquí es 6 En el segundo miembro Y en el primer miembro Si yo multiplico Los denominadores 3 por 2 Son 6 Entonces el factor común Va a ser 6 6 va a multiplicar A todo este primer miembro 2x Sobre 3 Menos 1 Al igual que Del otro lado Del segundo miembro 6 también va a multiplicar A todo esto X más 1 sexto Entonces, ¿Cómo se hace? Pues hago de cuenta Como que si aquí Le pongo un 1 Y entonces multiplico Numerador por numerador Y denominador por denominador Para que quede bien Entonces 6 Por 2 12x 1 por 3 3 12 entre 3 A 4x Ajá Más por menos Más por menos Más por menos Menos 6 por 1 6 1 por 2 2 6 entre 2 A menos 3 A menos 3 Ya está aquí Ya una ecuación fraccionaria Una ecuación de primer grado Fraccionaria Que es esta La pasé a una ecuación De primer grado Tranquila Normal Ahora aquí está muy sencillo 6 por 1 6x Y aquí aplico lo mismo Más por más Más por más 6 por 1 6 1 por 6 6 6 entre 6 A 1 Entonces me queda 4x menos 3 Es igual a 6x más 1 Ahora si puedo hacer 4x Y aquí está 6x Pasa como negativo Menos 6x Esto es igual a 1 Este está como negativo Pasa como positivo Para acá Más 3 Entonces me queda 4x menos 6x Es igual a 1 Más 4 1 más Digo 4x menos 6x 6 le quito 4 Me quedan 2 De x Pero como 6 es más grande Que 4 Tiene signo negativo Esto es igual a 1 más 3 4 X es igual a 4 Este pasa con todo Y signo Porque luego comenten El error de que lo pasan Pero lo pasan sin signo O sea nada Entonces como es negativo Pasa positivo No, no, no Pasa con su signo original Entonces 4 entre Menos 2 Más entre menos A menos 4 entre 2 A menos 2 Si Comprobamos 2 Por menos 2 Sobre 3 Menos 1 medio Es igual a menos 2 Más 1 sexto Entonces 2 por menos 2 Menos 4 tercios Menos 1 medio Es igual a Menos 2 2 sobre 1 Más 1 sexto Ah bueno Aquí que hice Este entero Para poder convertirlo en fracción Solo le pongo un 1 abajo Ese es el tip Sale Entonces Que hago Voy a multiplicar cruzado 4 por 2 3 por 1 Y 3 por 2 Con sus signos Más por menos Más por más Menos por más Menos 4 por 2 8 Menos 8 3 por 1 3 Menos 3 Entonces acá arriba Menos 8 Menos 3 3 por 2 6 Ya está el primero Esto es igual a 2 por 6 12 Pero ojo con el signo Menos 2 por 6 Menos 12 Ajá Ahora 1 por más 1 por 1 1 entre 1 por 6 6 Sale Entonces Menos 8 Menos 3 Menos 11 Sobre 6 Esto es igual a Menos 12 Más 1 Menos 11 Es como si 12 menos 1 Pues 11 Pero como 12 Es más grande Le pongo signo negativo Si todos quedan Menos 6 Sextos Es igual a Menos 11 Sextos Ahí está Está comprobada La ecuación De primer grado Con una incógnita Pues espero Le hayan Entendido Espero Haber sido claro Y Pues Vamos al siguiente Video Donde vamos a ver Cómo se resuelve Un sistema de ecuaciones Ya no nada más Voy a tener X Ahora voy a tener X y Y Hay varios Y diversos métodos Para resolver Un sistema de ecuaciones Yo les recomiendo Utilizar el método De reducción Por suma y resta Ya que los otros No son muy complejos Pero son más tardados Entonces El método De reducción Por suma y resta Siempre es mejor Entonces ahorita Vamos a ver El sistema de ecuaciones